Mami, a mi me gusta tu descendencia entera, ¿porque? la mamá de la mamá i , mamacita que estas bien rica si me encaja la gente como abuelita MAMACITA QUE staying RICA si me encaja la gente como abuelita La mamá ... Chiribag ... Chiribagengeng ... Chiribagengengeng ... Chiribagengengengengeng ... Chiribagengengeng ... Yo el 688 me la titira kimio medio juro si me tirara laca y councilita y de vez hasta delgada Tu eres la mujer que me ha mamao Nunca me ha pegado a los dientes La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mamá, mamá, mamá , mamá , mamá, , mamá , mamá Vájense lo que que , que es abusadora Mamá Juana , vous enlike. Aprende lo que que ? que es abusadora Guti . and das mami , Eche ch-, $1 .. And mami , This isзас i said you wanna party I poppy I poppy He said me you're stasis I say you're high catchy Diablo, mami Que culazo Dale cuchufla Dale cuchufla Somos ricos Yo lo vi Yo lo vi de si mamá Por eso quiero femenina Yo lo vi de si mamá Chacati Mereka Kucufla Chacati 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 Él alfa El alfa, jeve Pik yuca Mamawana 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 A ta' elote Es abusadora Mamawana Mamawana A ta' elote Es abusadora Chael produciendo Chael que dijo Liyuka Tiene hambre Liyuka